¿Qué haces ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy en un lío. Ha pasado algo terrible. Tengo que esconderme porque quieren matarme. ¿Qué dices? ¿Quién quiere matarte? ¿Tienes heridas en la cara? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? ¿Cómo te has podido mezclar con gente así? Vamos, habla. Cuéntamelo todo. ¿Quién te ha hecho esto? Aquellos hombres iban armados. Intentaron matarme. Logré huir. Pero ahora... Tengo problemas con los que me contrataron para el trabajo. Quieren su dinero. ¿Quién es esa gente? ¿Quiénes son? Vamos, cuéntamelo todo. ¿Para quién trabajas? ¿Quién? Los de Míralo. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Trabajas para esa escoria? ¿Qué negocios haces con esa gente? ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Por qué trabajas para ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dinero. Hasal no te dejó por ser pobre. Lo hice por ti, hermano. Lo hice por los dos. Hasal. Se ha casado con Bulal de Mirolu. Me ha dejado por ese hombre, Obed. ¿Cómo se te ocurre traer el dinero de ese tío a esta casa? ¿Quién al? ¿Ibas a aceptar el dinero del hombre que me ha arrebatado a la mujer que amo y traerlo a esta casa sin remordimientos? Lo siento. ¿Qué te pasa? No tienes corazón. No tienes ni piedad, ni honor, ni dignidad. No sabía nada de eso. ¿Cómo que no lo sabías? Yo no sabía nada, te lo juro. Cuando acepté el trabajo, no había ningún problema con Hasal. Ya había aceptado cuando me enteré. Ya no podía echarme atrás. Tenía miedo. Kenan. Van a matarme. Tengo que esconderme. Hablaré con Cafés del tema. Le diré que avise a nuestros chicos. Vendrán y te sacarán de aquí. ¿Y a dónde nos llevarán? A ninguna parte. Te irás tú. ¿Y tú? A partir de ahora, irás por tu cuenta. ¿Kenan? No malgastes saliva, Ahmed. ¿Sabías perfectamente lo que había dentro de esos paquetes? No lo sabía. Te lo juro. ¿Crees que lo habría hecho de haberlo sabido? Si no, ¿por qué te iban a pagar tanto? ¡Claro que sabías lo que había ahí dentro! Kenan. Tranquilízate. Vamos. Vamos. Me prometió un error y le ayudaremos. Kenan. Sois hermanos. Anda, ve a cambiarte de ropa y coge tus cosas. Luego vendrán a buscarte. ¿A dónde me llevarán? A mi casa. En Estambul. Muchas gracias, Asís. No hay de qué, Ahmed. Nadie se meterá contigo en Estambul. Si tú no te metes en líos, claro. Cuídate, hermano. Buena suerte. Así es como te despides de tu hermano. Solo heredamos un barco. Y el honor de nuestra familia. El barco se hundió. Y yo me prometí que siempre conservaríamos el honor. Pero tú no lo has hecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Puedes darle esto a Ebru? Cuídate, Capitán. Lo siento. Lo siento.